hola mi amor que estás como está hola mi amor igualita a mí igualita a mí esta mujer hermosa aquí se parece aquí en todo se parece a mí en todo estás viendo que es igualita a mí que más para qué necesitaste aquí porque necesito hablar contigo que quieres hablar conmigo ahora es que tú me gusta tú bien sabes que me gusta chamo y quiero que tengamos algo serio los dos yo no quiero tener nada contigo ya tengo mi novio pero también me ha dicho que tiene novio pues no tuvimos el problema ese porque tú que yo me tuve que ir y todo por eso pero no sé que estaban peleados ustedes dos estaban peleados pero ya volvimos otra vez pero es muy chido pero le está estudiando pero yo trabajo para lo mejor para ti que trabajas tú yo hago vídeos pues a las redes sociales hombre tú eres uno más de esos montones de youtube que inventa que le compra casa a su mamá su papá todos esos tú eres uno de esos y eso es mentir eso eso esas puras cosas para redes para que le den like a los vídeos y todo eso eso es mentira como que es mentira si yo le regalo una casa a mi mamá con todos los vídeos una casa si yo conozco tu casa ser una casa de muñecas que te que le regalarías pero si tú nunca ha ido a mi casa no conoces mi casa esa se la regalaba mi mamá yo claro que sí yo la conozco pero yo no yo no te he visto ninguna casa o sea esa casa o sea es de tu mamá porque tu mamá misma ha dicho que esa es de ella no más claro que es de ella porque yo se la regalé mami te regalo por eso es de ella pero yo se la regalé es mentira gordo tú no le ha regalado nada tú eres uno de esos youtube es más que lo que dicen es puro para agarrar fama que compran que compran carro que compran camioneta que compran de todo tema ya mi amor ya dime la verdad yo quiero estar contigo y acércame no no saca la mano y saca la mano y yo no quiero nada contigo ya te dije ya yo no te quiero a ti ya yo tengo mi novio te dije no pero que amor hace sale 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 ya te dije que no gordo que yo no quiero nada contigo no entiendes pero por qué no quiero que no quiero ya yo tengo mi novio acepta lo oye acepta lo pero no te dije que no sale de aquí sale no ya yo tengo mi novio te dije no ese es más de chido no pero así lo quiero le está estudiando y ya él va a terminar y entonces ya pues ya va a trabajar también pero el chido cambio todo lo que tú me pidas mi amor no hay que con que me vas a dar con lo que trabaja en los vídeos en los vídeos no más con eso te lo te lo comes tú todo para ti así que yo todo te pongo a tu cuenta mi amor todo casa carro plata cadena todo me voy a todo todo y por la tía ya pues dame 100 dólares ahorita mismo que voy a ir al shop a comprarme unas cosas que necesito pero yo no uso efectivo pues su tarjeta así que le vamos con mi tarjeta de paso quieres que yo vaya contigo no 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 si me vas a dar de mi efectivo mismo que yo necesito efectivo para ir yo sola a ir a comprar mis cosas que necesito porque no te lo puedo comprar yo yo te lo puedo comprar pues yo tengo tarjeta yo no te puedo dar mi tarjeta esto nunca va a ser tuyo eso sácatelo de la mente ya yo te dije yo no quiero nada contigo así que déjame sentarme tranquila pero si yo estoy acá pero a mí no me estás abrazando saca la manada y saca la saca la saca la ya te dije yo no quiero nada contigo cuántas veces te lo voy a dejar claro no entiendes ya de amor hace también ya ya se que cometió un error de ganar con la china pero ya se no 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 mire si quiere vayase con la china con quien usted quiera yo con usted no quiero nada ya le dije yo tengo mi novia ya que está por graduarse y ya con él me quedo ya se manchilo de amor vamos a los dos juntos no vamos a venezuela contigo vamos a venezuela no mismo a mí llámame para eeuu ya pues te llevo a eeuu si quieres esa cobiza de amor pero con que eso lo que te digo con qué plata me vas a llevar tú a eeuu que visa me vas a sacar dime yo trabajo por las redes sociales pues yo te puedo dar plata de ahí pero no eso de las redes sociales es puro puro fama pura fama eso es mentira tú no tienes plata eso es mentira bueno ya andate de aquí que ya mi novio viene ya andate andate ya te dije que no cuántas veces te voy a decir que no 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 ya 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 no quiero nada contigo ya mira está ya llegó otra vez estás conversando con ese tipo ya pues sólo me está molestando hoy chama chama no me hagas esto chama es sobre no te conviene a pues y de cuando acá tú sabes lo que me conviene a mí lo que no me conviene que te pasa oye uy ya voy mi amor ya como que mi amor son algo ya te dije que está molestando me ándate de aquí y ándate de aquí conmigo ya no ves que la gente está viendo ándate ándate de aquí yo no quiero nada contigo cuántas estás diciendo que no tienen nada contigo porque no te andas porque no te vas de aquí ándate ándate no más sabes que te voy a decir algo el que ríe de último ríe mejor nos vemos que se ha creído